Noticias del Táchira Estoy feliz con estos candidatos a la oposición a la gobernación. Primero porque van con una campaña electoral con odio, con rabia y con desconocimiento. Así no se puede gobernar. Y segundo, que desconocen cómo se trabaja la parte del gobierno regional y municipal. Me extraña que el candidato Fernando Andrade, que es alcalde de un municipio, desconozca la ley orgánica del poder municipal. Artículo 56, donde establece que los cuerpos bomberiles son de competencia exclusiva de las alcaldías. Él hizo una visita a la alcaldía de San Cristóbal. Y yo le estoy hinchando tierra yo mismo. Y dice que es indolente este gobierno ante situación crítica de servicio y cuerpos bomberiles. Le estoy hinchando tierra yo mismo. El gobierno municipal, Fernando Andrade, le dice a la alcaldesa de San Cristóbal, también precandidata a gobernadora. Es indolente este gobierno ante situación crítica de servicio y cuerpos bomberiles. El gobierno municipal, gracias por los favores recibidos. Yo pedí hace cuatro años la rectoría del Cuerpo de Bomberos Alegría y la gente me dijo que no. Bueno, ahí están. Y con respecto al terrorista Juan Requesen, candidato del Táchira a la gobernación, diputado, no ha hecho nada. Dice él, los táchirenses viven la peor crisis de salud por corrupción de Bielma. Primero, primero, ¿qué ha hecho usted por el Hospital Central de San Cristóbal? Para que sepa, hay 11 hospitales en el Táchira, 296 ambulatorios, 64 CDI y 42 CDR, para que vaya aprendiendo que es el Táchira. Tiene 29 municipios y hay una arteria satelital, de ahí hay 7 jefes de distrito sanitario, para que sepan. En el Hospital Central hay 16 quirófanos, para que sepan. Y funcionan 14 servicios. Que el Hospital Central de San Cristóbal lo atiende la gobernación con recursos de las estaciones de suministro alternativo y recursos extras que ofrece Comiserta. Noticias del Táchira.